¡Súbe la redalina, súbe la redalina, súbe la redalina! Nada como el refleje de mis tambores, que hay gente ir hacia la calle, dejando entrar los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, te llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos da Pégate un poco más, y vuelves a cadera, papita cosa buena, que a mí me pone mal ¡Ay Dios! Que venga el coro, venga con todo el amor, que venga para nuestros niños, que venga la paz, que venga Y que vengan ríos de bondad, a todos los pueblos de la tierra, que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera y la mentira envenena, que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, te llaman los tambores, olvida los temores, que el tiempo se nos va Pégate un poco más, y vuelves a cadera, papita cosa buena, que a mí me pone mal La vemos a Deima y a Arturo, presentación del duelo para los chicos Muy bien, felicitaciones Vamos hasta el jurado, por favor, señora Gauto, ¿qué le pareció la presentación del equipo? Bueno, de hecho, para mí esta pareja, la vez que la había dado a la revolución, a mí me encantó Pero, sin embargo, esta vez entraron medio despacito y en tres segundos ya ¡pum! arrancaron para arriba Así es que me parece perfecto ¡Súbeme la adrenalina! 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 ¡Súbeme